¡Qué lindo Día del Padre! ¡Qué lindo! Celebré ayer. ¡Qué lindo! Pero, ¿yo no soy padre? ¡Ah, no! ¡Sí soy padre! ¡De ustedes! O Día del Padre acá en Perú. Estamos tranquilitos, estamos más tranquilitos. Yo no soy padre todavía, pero sí soy padre realmente, analizándolo bien, futbolísticamente. Y todos somos padres, los de la U. Mis amigos, mis amigos de la U, saben que los tenemos como locos, ¿no? Los tenemos como locos porque en la apertura regalamos dos fechas. Al final estuvo de más dos fechas, ya éramos campeones de la apertura. El clásico le ganábamos ahí en su canchita. Ahora juegamos en Matutelandia. ¿Qué tal me vamos a ganar? Ahora sí, hay que decir, se han parado mucho mejor con Fosati, pero igual no le van a dar la cuenta. No le van a dar la cuenta. Se viene a Melancita, que tal se rompe. Y ya, se viene el tri y los de la U saben que su papá hizo aniversario. ¡Ay, mamita linda! Como venían por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ojo, 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 ojo! Esto, centenario, se viene el tetra. ¡Ojo! ¡Ay, espero que no se molesten mis amiguitos de la U con este riquito video diciendo que alguien hace su papá! ¿Por qué ustedes saben que alguien hace su papá? A ver si nos faltan el respeto. Seguramente ustedes van a faltar el respeto ahorita, pero respeta. ¡Respeta, papá! ¡Respeta, Ariad Sarima! El número uno. El más grande. El número uno. ¡Your padre, man! ¡You know what I mean! ¡Ah, su madre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ya se paró un poco triste diciendo, pero yo no entendí, me va a saludar, ¿no? Pues ahí me di cuenta y mis amigos de la U me están escribiendo. Y yo, ¿por qué? ¿Qué me escribí? ¡Ah, solamente tú has felicitado por el padre! Bueno, hoy ya se celebra entonces. Vamos a tomar unas chelitas. Vamos a tomar ahí seguramente una riquita cumilona. Y vamos a seguir disfrutando de este riquísimo Día del Padre, sabrosísimo Día del Padre de mi Alianza Lima. Bien, mis amigos de la U, les agradezco. Si ustedes no, para que haya un padre es porque haya un hijo, ¿no? En este caso vamos a seguir hablando. Vamos a seguir pasándole rolos con los trufos. Así que atentos, mi U, que se viene el clásico y va a volver papá. Así que atentos con eso y seremos tri y el próximo año si es hashtag. Tetra. No va a ser hashtag 100 años U. ¡Ojo! Bueno, muchachos, me despido. Esperando de que fuera esta pequeña romita que le hacemos a mis amigos hinches de la U. Espero que no se molesten. ¡Vámonos de la chacotita! Desearles que tengan un lindo día los que son papás. Si todavía no lo son, pasen un lindo día con sus padres. Una llamadita, un mensajito, algo demostrándolo sería hermoso. Así que ya tú sabes. Espero que estés divertido. Soy Tomiño Fossi y nos vemos en el siguiente video. ¡Zumba! ¡Vámonos de la chacota!